Ayer le expliqué a Martín que vamos a darnos un tiempo para pensar bien las cosas y salvar nuestro matrimonio. Sí, y para volver a estar juntos los tres. Hijo, ya me tenías con pendiente. ¿Por dónde andabas? Pues tuve un encuentro con Amelia. Y estar con ella es como un regalo, así como también lo es el hecho de que Iván ya se fue de la finca. ¿Y eso? Sí. Francisco lo corrió. Sí. Al parecer, el chantaje que le estaba haciendo Iván a Amelia no funcionó. Ahora Amelia ya es una mujer libre. Pero ni te hagas ilusiones, ¿eh? Tú y ella no pueden tener nada, absolutamente nada, hijo. A menos que esté dispuesto a decirle toda la verdad a Amelia. Ya sé, ya sé. Quisiera yo poder decirle toda la verdad, decirle el odio que siento por su mamá, pero no lo puedo hacer. Mientras no compruebe que Eduarda es la culpable de todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No? Llegas muy contento, ¿no? Diciendo que estar con Amelia es un regalo. Pero insistes en caminar por la ruta del odio. No es odio, pa. Es que estoy entre el amor y la justicia. Le prometí a mis padres hacerles justicia y lo voy a hacer, sea como sea. Ayer ya no supe nada de ti. Lo que pasa es que ya no la quise molestar, jefa, porque me imaginé el pleitazo que se armó con su esposo. Bueno, le voy a dar tu teléfono a Francisco para que se ponga de acuerdo contigo. Tú ya sabes... ¡Eduarda! Era ese tipo. Me acaba de llamar, pero preferí colgarle. Aquí está su número. Quiero tener una conversación con tu jefe para llegar a un acuerdo. Necesitamos resolver este asunto hoy mismo. Dile que me diga dónde y a qué hora nos encontramos. Mi jefe no acepta amenazas ni condiciones de nadie. O pagan lo que se debe o se atienden a las consecuencias. Francisco, no puedes hablarle así a esa gente. Ellos no tienen una reputación que cuidar. No puedes salir a la luz que el jefe de ese tipo me prestó dinero para mi campaña política. Me van a acusar de delito electoral. Y me puedo ir a la cárcel. Gracias. Buenas. Les traje tamalitos. Para que desayunen. Ay, qué detallazo, casi cura. Muchas gracias. Está calientito. Sabía que no me ibas a fallar mucho. ¿Cómo hago para ayudarlas a salir? Bueno, ya sabes a quién decirme ¿A quién? Hija, qué bueno que estás aquí ¿Quieres acompañarme a desayunar? Hay una fondita muy rica aquí en la esquina ¿Qué pasa? Quiero saber si Oscar Garza es tu amante ¿Quién te dijo? Me parece asqueroso ¿Que te estés metiendo con el compañero de mi papá? ¿Con el papá de mi mejor amiga? ¿Pensaste en alguien que no fueras tú? ¿En algún momentito? Qué bueno que mi papá se quiere divorciar de ti No, por favor, escúchame, hija, por favor ¡No, ¿sabes qué? Por favor Deja esto Antes de que el pueblo te empiece a juzgar Yo sé lo que se siente Hija, hablemos, por favor Por favor, yo no... ¡Escúchame! ¡No quiero que te vayas así, por favor! ¡No! ¡No! ¿Cómo amaneció mi guerrero? Papá Qué bueno que vienes a verme Bueno, yo los dejo solos No, no, mi amor Espérate Ayer le expliqué a Martín Que vamos a darnos un tiempo Para pensar bien las cosas Y salvar nuestro matrimonio ¿Sí? ¿Y para volver a estar juntos los tres? Bueno, eso todavía no lo sabemos, hijo Depende de muchas cosas Hijo, quiero que sepas Que estoy poniendo todo de mi parte Para que eso pase Y tu mamá está de acuerdo En no tomar ninguna decisión por ahora ¿Verdad? Los quiero mucho Y cuando ya no estén enojados Estoy seguro que vamos a ser La mejor familia del mundo ¿Cómo salió todo? No, pues la Rosetona y las Rositas Ya están bien entambadas Nada más hace falta que llegue el MP Para que, pues, les haga los cargos No debiste darle a Martín Falsas esperanzas De una reconciliación, Iván Y que no se te olvide Que me ibas a dar otra oportunidad, Amelia No, no, no Quedamos que te iba a dar tiempo Y espero que tu terapeuta Te ayude a entender Que cuando una pareja Se falta el respeto Ya no hay marcha atrás Entonces, Amelia No sirvió de nada Que te demostrara Cuánto te amo Entregándote todas esas pruebas Eso fue un chantaje Para retenerme a la fuerza ¿Ya se te olvidaron Tus escenas de celos? Intentaste abusar de mí Porque escúchame bien, Iván Eso jamás Te lo voy a perdonar Jamás Tienes razón, Amelia Tienes toda la razón Y te pido perdón Desde lo más profundo de mi corazón Por favor No le quites a nuestro hijo Esta ilusión No le niegues la posibilidad De que superemos Todos estos problemas Por favor, Amelia Shani 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 ¿Qué crees? Que mi papá se volvió a enamorar Está feliz Está feliz Ya por fin va a olvidar a mi mamá ¿De quién? Ah, no sé No sé Pero pues lo importante Es que va a rehacer su vida ¿No? Arruinando a otra ¿Qué? Tu papá es el amante de mi mamá Recibí tu mensaje, flaca ¿Qué pasó? Shani ya sabe lo nuestro Bueno, tarde o temprano Se iba a saber, ¿no? Es mejor así ya que todo el mundo sepa que te amo No quiero exponer a Shani A todos los chismes del pueblo Y menos ahora que es novia de Alfonso Flaca Yo estoy dispuesto a hacer todo por ti Tampoco quiero que Andrés te haga daño cuando se entere Ya sabes lo violento que puede llegar a ser Por eso quería hablar contigo Ya no podemos seguir, Oscar Definitivamente tenemos que terminar nuestra relación No me busques No me busques, por favor ¿Qué? ¿Lila, qué pasó? Papá Dime que no es cierto ¿Qué? Shani me corrió de su casa Porque dice que tú y su papá Pues no, sí, sí es cierto, hija Pero papá, estás, estás lastimando a mi mejor amiga Está rompiendo una familia ¿Tú sabes lo que significa eso? Papá, no Lía Katia ya terminó conmigo Shani ya sabe lo de Oscar Amiga Ay, solo espero que no se lo diga Andrés Porque si no esto va a acabar en tragedia Ya vas a ver que no Shani es muy prudente Y no le va a querer hacer daño a su papá Ay, me arrepiento tanto, amiga Tanto de haberme enamorado cuando no era una mujer libre Amiga, yo también me dejé llevar Pero tú solo permitiste que te dieran un beso Es muy diferente Y además le pusiste un alto En cambio yo No solamente fui infiel Sino que además traicioné a mi hija No sabes cómo me veía Con tanto desprecio Me insultó horrible Y tiene razón No Tiene razón en odiarme No, amiga, no Ya vas a ver que en unos días se le va a pasar Y se va a dar cuenta que tú fuiste la única que le apoyaste Cuando todo el pueblo estaba en su contra Sí, pero la diferencia es que ella no tenía nada de qué avergonzarse En cambio yo sí Y no Ya Rodrigo, hijo ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, escuché las últimas grabaciones de tus micrófonos Y Francisco habló con un tipo Quiere llegar a un acuerdo ¿Pero cuándo, dónde o qué? Todo está pendiente el lugar y la hora Pero Francisco Francisco insistió mucho En que quiera hablar con el jefe Creo que se trata de un dinero Que le prestaron a Eduarda Para financiar su campaña política Y estos tipos quieren el dinero de regreso O sea, que Eduarda sí cometió un fraude electoral O sea, eso es cárcel, pa Es cárcel Y además La reputación de Eduarda quedaría por los suelos Quédate al pendiente de las grabaciones, por favor Porque si encontramos las pruebas que necesitamos Hundimos a Eduarda de por vida Cuídate, coño, hijo Cuídate, venga Cuidado 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 Cuidado